Filtros como este nos permiten combatir el problema de la contaminación lumínica, pero esa no es su única función. Bajo cielos muy oscuros también pueden darnos resultados extraordinarios, permitiéndonos pasar de una imagen como esta a esta otra. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Presta atención a este vídeo porque voy a enseñarte cómo puedes utilizar en modo pro tus filtros anticontaminación lumínica para astrofotografía. En un vídeo reciente ya te hablé sobre el funcionamiento de los filtros anticontaminación lumínica en astrofotografía. Básicamente son filtros que dejan pasar hasta el sensor de nuestra cámara dos o más bandas de diferentes grosores en determinadas longitudes de onda muy muy estudiadas en las que el universo brilla mucho. El resto del espectro de luz queda totalmente bloqueado por estos filtros. De esta manera conseguimos dos cosas. Por un lado que nuestra cámara detecte exactamente la luz que nosotros queremos, la luz que viene del universo y por otro lado que se bloquee gran parte de la contaminación lumínica de las ciudades. Bajo este principio de funcionamiento podemos encontrar diferentes tipos de filtros en el mercado como los multibanda ancha, como el UHC o el CLS o los filtros de banda estrecha, como el Optolong L Enhanced, L Xtreme o L Ultimate, cuya principal diferencia entre ellos es el grosor de las bandas de luz que dejan pasar hasta nuestra cámara. Es decir, cuánto de restrictivo o de efectivo combatiendo la contaminación lumínica es cada uno de ellos. Si esto de lo que te estoy hablando te suena a chino, te recomiendo que hagas un stop en este momento y le eches un vistazo a este otro vídeo que te dejo por aquí. Los filtros astrofotográficos de banda estrecha y su efectividad contra la contaminación lumínica no es ninguna novedad. Llevo literalmente 20 años en el mundo de la astronomía y la astrofotografía pasando por diferentes disciplinas. Sí, 20 años, se dice pronto, y si tienes curiosidad te cuento parte de mi andadura en el mundo de la astronomía en este vídeo. Por aquel entonces ya tenía algunos amigos que practicaban astrofotografía de cielo profundo con cámaras monocromo. Bueno, esto hace 20 años no, pero más de 10 años sí. Pues estas personas por aquel entonces ya capturaban el cielo nocturno utilizando filtros de banda estrecha. Y lo que puede resultar más curioso hoy en día es que estas personas no utilizaban esos filtros para combatir la contaminación lumínica. De hecho, siempre iban en busca de los cielos más oscuros. Ellos utilizaban estos filtros para capturar verdaderamente las emisiones de luz que tiene el universo en esas bandas tan concretas del espectro de luz. Así que, estos nuevos filtros dual band como este que tengo yo aquí, ¿son simples filtros anti contaminación lumínica o son algo más? ¿Podríamos conseguir un resultado similar al que nos ofrece uno de estos filtros practicando astrofotografía sin ningún tipo de filtro y desde un cielo muy oscuro? Cuando realizamos una exposición con nuestra cámara de por ejemplo 5 minutos sin utilizar ningún filtro, todos los píxeles de nuestra cámara están recibiendo luz por igual. Y entre esa luz tenemos contaminación lumínica, la luz de las estrellas en sus diferentes colores y la luz de las diferentes emisiones de luz que realiza el universo en hidrógeno alfa, en oxígeno 3, en azufre... Todo a la vez. Esto hace que la señal más débil de gases como por ejemplo el hidrógeno alfa se vea mitigada por esa intensidad de luz más alta de todo lo demás. Y lo que nos ocurre es algo como esto. Esta es la nebulosa del velo oeste en la constelación del cisne, una región muy rica en hidrógeno alfa y en oxígeno 3. Esta imagen que acabas de ver la capturé desde un cielo relativamente oscuro, Vortel 4, directamente en RGB, sin ningún tipo de filtro. Y por cierto, si tienes curiosidad sobre el making of de esta fotografía puedes acompañarme a realizarla a través de este vídeo que te dejo por aquí. Como ves la nebulosa está ahí, pero la señal es muy débil, a pesar de que la foto está hecha desde un cielo bastante oscuro y sin ningún tipo de filtro, lo que permite que toda la luz llegue hasta el sensor de mi cámara. Pues este verano decidí hacer un experimento y repetí este mismo encuadre desde el impresionante cielo Starlight del Monasterio El Olivar, en el interior de la provincia de Teruel. Un lugar con un cielo súper oscuro, Vortel 3, en el que a priori no necesitaríamos utilizar ningún filtro de anticontaminación lumínica. Pues monté en la cámara este filtro, el SV Bonny Dual Band de 7 nanómetros en hidrógeno alfa y en oxígeno 3. Y esto es lo que capturé con solo 3 horas de integración. ¿Qué hace que un filtro que nos restringe el 99% de la luz nos permita capturar tanta sutileza de detalles en una imagen? Pues precisamente eso, que esta nebulosa brilla enormemente dentro de ese 1% que deja pasar este filtro hasta el sensor. Y lo que conseguimos es que nuestro sensor se vuelva increíblemente efectivo capturando esa luz sin que se vea mitigada por ningún otro tipo de luz parásita. Conociendo el funcionamiento de los diferentes filtros de este tipo que podemos encontrar en el mercado, porque no todos funcionan igual. Y analizando en profundidad el objeto que queremos fotografiar, no solamente podemos combatir la contaminación lumínica en un momento determinado, sino que podemos conseguir resultados extraordinarios fotografiando determinados tipos de nebulosas, incluso desde cielos muy oscuros. Algo que como te he demostrado sería imposible de conseguir sin la utilización de uno de estos filtros, incluso fotografiando desde el cielo más oscuro del mundo. Además, podemos ir más allá. El uso pro de estos filtros, en conjunto con el análisis del objeto que queremos fotografiar, nos va a dar la posibilidad de combinar diferentes filtros en una misma sesión. Este verano me dispuse a fotografiar la nebulosa del Capullo, la Cocoon, tal y como se le conoce por su nombre en inglés. Una complicada nebulosa que se encuentra en la constelación del Cisne. Esta nebulosa se caracteriza por tener grandes regiones de polvo interestelar que se combinan con regiones de reflexión, pero también con regiones de emisión en hidrógeno alfa. Para capturar las nubes de polvo interestelar y las regiones de reflexión necesitamos un cielo lo más oscuro posible y que nuestra cámara capture toda la luz que podamos, es decir, la utilizaremos sin filtros o como mucho con un filtro de bloqueo UV y R. Pero fotografiando de esta manera perderemos prácticamente toda la información del hidrógeno alfa que envuelve a esta nebulosa. En cambio, si fotografiamos con filtros de banda estrecha como este de aquí, podremos capturar esa nebulosidad del hidrógeno alfa que envuelve a esta nebulosa, pero perderemos toda la información de las nubes de polvo interestelar y de las regiones de reflexión. Por lo que hice fue capturar esta nebulosa en dos noches diferentes. La primera de ellas la dediqué solamente a la captura de luz RGB, es decir, la luz del polvo interestelar y de las regiones de reflexión. Y la segunda noche, a pesar de encontrarme en un cielo súper oscuro, monté el filtro Dual Band de banda estrecha y me dediqué a capturar la nebulosidad del H alfa que envuelve a esta región. Y luego combiné ambas imágenes en procesado. Así que, si quieres conseguir resultados espectaculares en tus astrofotografías, en primer lugar, analiza muy bien el objeto que quieres fotografiar. Galaxias, nubes de polvo interestelar, nebulosas de reflexión... Para todos estos objetos vas a necesitar, lo primero, un cielo muy oscuro. Y en segundo lugar, captura estas imágenes directamente con tu cámara sin filtros de ningún tipo o, como mucho, con un filtro de bloqueo UV-IR. Por otro lado, nebulosas de emisión en hidrógeno alfa, en oxígeno 3, en azufre o todo esto combinado. En estos casos serán los filtros de banda estrecha, como este que tengo aquí, los que nos den los mejores detalles y, además, nos permitirán combatir la contaminación lumínica cuando fotografiemos desde ciudades. Y por último, nebulosas combinadas, con nubes de polvo interestelar, con nebulosas de reflexión, pero a la vez también con regiones de emisión en hidrógeno alfa, en oxígeno 3... En estos casos deberemos decidir qué regiones nos interesa más capturar. Si queremos capturar las regiones de emisión, podremos utilizar sin problemas un filtro de banda estrecha, pero toda la demás información no podremos capturarla. Y viceversa, si queremos capturar la información de las nubes de polvo interestelar y de las regiones de reflexión, tendremos que buscar un cielo muy oscuro y disparar sin filtro. Pero estaremos sacrificando gran parte de la información de las nebulosas de emisión que hay alrededor. En estos casos, si nos encontramos bajo un cielo oscuro y disponemos de tiempo suficiente, podemos dedicar al menos dos noches para fotografiar este tipo de objetos. Una noche para capturar la información sin filtro en RGB y otra noche para capturar la información en banda estrecha. Y como te he enseñado, después en procesado podremos fusionar ambas imágenes para conseguir la información de todo ese espectro de luz. ¿Y tú? ¿Veías este tipo de filtros solo como filtros anticontaminación lumínica? ¿O ya te imaginabas que podían ser algo más? Como siempre, tus comentarios son bienvenidos en la sección de comentarios. Y amigos, hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo, no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.